Y ya vamos a establecer una comunicación esta vez con la profesora Nora Castro. Ella es la referente, quien tiene a su cargo en MUDAP, la boutique de MUDAP. Nora, como siempre, gracias por aceptar esta comunicación. ¿Cómo estamos? Hola, Ale. ¿Cómo están? Buenas tardes para toda la audiencia. Un gusto, como siempre, comunicarme con nosotros. ¿Cómo están? Muy bien, el gusto es nuestro. Decíamos en la apertura que estamos transitando, los docentes sabemos, una semana significativa, la semana de mayo, con muchas actividades, con muchas propuestas en las escuelas, ¿viste? Y, bueno, recordábamos todas las actividades que se realizan. Nosotros como docentes, bueno, tenemos una vasta experiencia y recuerdos lindos sobre esas fechas. Hermosos, hermosos. Es así. Bien, y como recuerdos hermosos y propuestas hermosas, nos vamos a la UTIC, en este caso de MUDAP, porque ya tenemos temporada y tenemos nueva propuesta en formas de pago. Contame. Sí, estamos justamente, bueno, ya hemos empezado a recibir, pero bueno, seguimos recibiendo la ropa de abrigo, propiamente dicho, digamos, que no se el tiempo acompaña. Hemos recibido ya los abrigos de paño, sacos, camperas, tapado, y estamos recibiendo también sacones, ahora tejidos. Ay, qué lindos. Este, muy bonitos, muy hermosos, hermosos. Sí. Este, tenemos listos, fantasía también, este, lo mismo que los suéteres, ya cada vez más abrigaditos. Claro. También hemos recibido ruanas, este, más livianas, tipo conchito, una variedad para que nuestras socias, este, estén en sintonía con el frío. Ay, sí, que se nos ha venido de golpe el frío. ¿Eh? Se nos ha venido de golpe el frío. Sí, 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 totalmente. Sí, por eso nos apresuramos nosotros, porque pensábamos que teníamos un tiempito más, pero no. Así es que estamos recibiendo todas las semanas, este, y, bueno, invitarlas para que se acerquen, este, y puedan observar todo lo que hay, disfrutarlo y comprarlo. Bien. Este, también estamos recibiendo mucha marroquinería, regalería, este, y próximamente ya nos empezamos a preparar también, este, para el Día del Papá. Claro. Estamos próximos, y bueno, este, no vamos a recibir indumentaria, ropa, digamos, para papá, pero sí, toda la parte de marroquinería, regalería, sí. Bien. Eso sí vamos a estar recibiendo. Perfecto. Contame, Nora, esta ropa nueva, esta nueva temporada, otoño-invierno, tan linda que seguramente podemos ir y elegirnos, todo nos va a gustar. ¿Cómo lo podemos pagar? Bueno, esto lo pueden pagar porque ya comenté la vez pasada que estamos, este, con las cuotas, tres y seis cuotas sin interés. Sí. Ya sea con tarjeta de crédito, con órdenes de compra para las chicas que están en actividad. Bien. Detendiendo del monto, lo pueden hacer en tres cuotas o seis, este, sin interés. Sí. En todas las secciones, en todas las secciones. O sea que ya no nos limitamos solamente a lo que es indumentaria, sino que ya incluimos regalería, todo lo que es marroquinería, blanco, todo se vende en tres y seis cuotas sin interés. Y cuando hablamos de pago efectivo, me he contado, tenemos un 15% menos, este, y cuando es débito un 10% menos. Vos, Nora, has mencionado una palabra clave, has dicho, para los docentes en actividad. Toda esta propuesta es para quienes son socios de la Mutual, asociados a Mudab, y reciben estos beneficios de la boutique. ¿Y hay atenciones, propuestas diferentes, especiales, tentativas para, tentadoras, en este caso para los jubilados asociados? Contame, ¿qué se ha pensado? Sí, sí, justamente, justamente el tema de las cuotas en tarjetas es el beneficio de ellos. También, ah, bien. Claro, porque antes los jubilados podíamos comprar con tarjeta, pero con interés, ¿ves? Sí. Entonces, digo, bueno, estuvimos charlando y dijimos, tiene que haber algún, si bien no podemos hacerlo de cuenta corriente ni de descuento por planilla, entonces, pensemos una forma de beneficiarlo. Y ahí resultó de que puedan comprar con tarjeta en cuotas, en 3 y 6 cuotas, sin interés. Bien, para todo lo que tiene la UTIC, tal cual lo dijiste recién. Para todo, para todo. Incluso, sin olvidar también, la indumentaria infantil. Ah, sí. Que también estamos recibiendo. Sí, para los nietos, ¿viste las jubiladas para los nietos que compren? Claro, por supuesto. Claro, claro, está bueno. Sí. Y han recibido, bueno, marroquinerías, me decías, algunas carteras, mochilas, contame. Hermosas, carteras, mochilas, bandoleras, billeteras. Ajá. Para hombres también unas billeteras de cuero hermosas, cintos, gorritas para los varones, este, de similcuero, boinas, y bueno, es un, un, este, popushí de cosas, digamos, para que puedan tener un abanico para elegir, ¿ves? Exacto. Y en cuanto a la ropa blanca, ropa de cama, toallas, contame. Sí, sí, sí. Tenemos, este, sábanas de una y media, dos y media, este, toallas, toallones, coquinas, manteles. Ah, bien. Este, hemos, sí, hemos surtido para, siempre, viste, como te digo, de acuerdo a la demanda. Sí, claro. Las chicas, este, nos van sugiriendo y bueno, y vamos tratando de satisfacer lo que ellas piden. Exacto. Así es que estamos, estamos con todo. Bien, qué bueno, qué bueno la iniciativa de estar atento a las sugerencias, a las necesidades de los asociados, que son los que pueden comprar, que siempre lo aclaramos, en la boutique de Mudap, es solo para los asociados. Para los asociados, exactamente, por eso es que siempre buscamos beneficios, estamos buscando siempre la forma, viste, de beneficiarlos de acuerdo a estos tiempos. Bien, y me decías recién que para los activos, aparte de esta propuesta, los docentes activos que están todavía en actividad, pueden, con una orden de pago y se les descuenta por el recibo de sueldo. Exacto, los docentes en actividad tienen, sí, la posibilidad de llevar en orden, con órdenes de compra y sí se les descuenta por recibo, que si van, tienen que llevar el recibo, esto ya sea de forma virtual o física, digamos, y los chicos fijan el cupo que tienen para poder darles el crédito, pero no hay ningún tipo de inconveniente. Bien, reiterame el porcentaje por pagar de descuento, por pagar de contado. El por pago de contado tenés un 15% menos. Bien. Y con débito un 10% menos. Ahí está. Bueno, hay todas las formas posibles para poder comprar, acercarse y adelantarse. Ya que has mencionado el Día del Padre, hay que adelantarse, bueno, para comprar y a tenerlo listo, el regalito. Sí, sí, por eso es que ya empezamos nosotros con algunas cosas y bueno, y vamos a seguir recibiendo. Les recuerdo, yo a las socias aprovecho para recordarles el horario de la boutique, de 8.30 a 13 horas y de 16 a 20.30. Ahí está, de 16 a 20.30 horas, que es el horario del cierre de la boutique total, de la mutual. Exactamente. Bien. Tucumán 21 Norte es la cita para nuestras socias. Vale, me encantó. Ahí nos vamos a estar esperando. Me encantó. Nora, bueno, éxitos en esta nueva temporada, este frío, este invierno que se adelantó. Es momento de acercarse, renovar y ver qué cosas lindas tiene la boutique y con todas estas lindas propuestas que siempre están pensando ustedes. Doy fe de eso, que siempre estás pensando qué se puede hacer, qué se puede renovar, qué otras posibilidades hay para poder comprar. Y siempre son precios más bajos que hay en el mercado, que en otros negocios del centro, digamos, de la ciudad. Sí, sí, considerando siempre la calidad de las prendas. Nosotros intentamos siempre traer buenas marcas para justamente que las socias estén conformes con ellos. Gracias a Dios que están muy, muy conformes. Les gusta muchísimo la mercadería, así es que seguimos por ese lado. Bárbaro. Bueno, me encantó como siempre conversar con vos, Nora, éxitos y atentos a las novedades y a las ventas y a las cosas que traigan lindísimas de la boutique. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Un gusto, como siempre. Hasta luego. Un cariño muy especial a todos. Adiós. Con nosotros la profesora Nora Castro. Ella es la referente de la boutique de Mudab, contándonos todas las cosas hermosas que a nosotros nos encanta ir, buscar, elegir. Fíjense, con tarjetas, tres y seis cuotas sin interés, con orden de compra para los docentes activos, que se las descuentan por el recibo de sueldo, si paga de contado un 15% de descuento y si paga con débito un 10%. Todas las formas pensadas para que puedan acercarse. La boutique es solo para socios. Para borrar del pasado. La boutique es solo para los docentes activos.